Crear logotipos en Adobe Illustrator es un tema que me gusta enseñar muchísimo. Ya tengo adelantado el texto y es una Areal Ronded a 250 puntos. En este momento te vas a dirigir al menú texto y vamos a convertir en curvas. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí, control y barra espaciadora. Vas a presionar la tecla C en el teclado, donde vamos a cortar estos segmentos con un clic en cada una de las partes que te estoy indicando. Con la herramienta de selección activada, te vas a dirigir al menú objeto, trazado compuesto, liberar. Objeto, desagrupar y en el menú de vista vamos a poner previsualizar. Bueno, te vas a preguntar por qué tanto lío. Porque hemos separado por objetos cada uno de los elementos que están aquí. Para completarlos o para llenarlos, con la herramienta de la pluma, dando clic lo vas a hacer. Una vez completada esta operación, otra vez vamos a poner control y. Con la herramienta de selección activada, nos vamos a dirigir aquí al panel de muestras y la vamos a canjear por este color. Este por este color y este por este color. Y ahora déjame decirte que viene la parte chévere de este ejercicio porque lo vas a duplicar este elemento. Y con la herramienta segmenta de línea, vamos a dibujar una línea de arriba hacia abajo. Con la flecha negra, clic y arrastrar. Sub M, Alt, clic y arrastrar. Este segmento que está aquí ya lo tienes dividido. Lo vas a crear un degradado en el panel de muestras con un clic. En el panel de degradado, el color blanco, la opacidad la vas a poner en cero y la rotación en 90 grados. Lo voy a colocar sobre el objeto. Si te ves que está quedando súper bien. Sin embargo, déjame decirte que en la ventana, en el panel de ventana, vamos a irnos a transparencia. Y vamos a poner la transparencia a un 40%. Y ahora un secreto profesional muy bueno. Como vamos a reutilizar este degradado, te recomiendo que trabajes con estilos gráficos. Con clic y arrastrar lo vamos a crear. Ahora vamos a trabajar cada uno de estos segmentos de la siguiente manera. Vamos a duplicar este elemento. Otra vez segmento de línea. Vamos a crear una línea que tenga la misma inclinación de este objeto. Con la tecla A en el teclado. Clic y arrastrar para colocarlo o ponerlo fuera del objeto que está aquí. Fuera del objeto que está acá. Muy bien. Una vez que ya lo tienes ahí con la flecha negra. Vamos a esto. Lo vamos a poner por la mitad. Clic y arrastrar. Shift M. Al clic y arrastrar. Ya tienes este objeto aquí liberado. Vamos a crear el degradado. Y ahora sí te da mucho más cuerpo esta presentación. Vamos a hacer lo mismo con la parte inferior. Otra vez la herramienta segmento de línea. Perfecto. Vamos a crear una línea. Igual para que conserve la misma inclinación. Con la tecla A en el teclado. Vamos a alargar esa línea para que salga fuera del objeto. Con la herramienta B. Vamos a arrastrar esto aquí. Perfecto. Te está quedando muy bien. Clic y arrastrar. Shift M. Bueno, estos trabajos son repetitivos al clic y arrastrar. Ya con el tiempo te vas a acostumbrar muchísimo. Créeme que ese te va a ser mucho más sencillo. Ya lo tenemos ahí. Ya te está quedando súper bien. Clic y arrastrar, control G. Clic y arrastrar, control G. Y clic y arrastrar, control G. Ahora vamos a unir estos segmentos que están aquí. Y te va a quedar espectacular. ¡Wow! En este momento vamos a trabajar con la herramienta de la elipse. Y vamos a crear una elipse de 10 por 10 centímetros. Muy bien. La vamos a colocar sobre el objeto. Perfecto. La vamos a duplicar. En el primer elemento, en el trazo, vamos a poner 30 puntos. En menú objeto, vamos a poner trazado. Lo vamos a convertir en de trazo a relleno con esta opción. En el panel de muestras, te recomiendo que trabajes con un degradado. Obviamente este degradado lo vamos a editar con doble clic. Vamos a cambiar por este color o quizás por este que te quede más llamativo. Doble clic para canjear por este color o por este que está mucho mejor todavía. El segmento que acabaste de duplicar. ¿Ok? Tienes que ponerlo sobre el objeto, sobre el círculo para que te quede más o menos por ahí. Con clic y arrastrar seleccionas ambos elementos y los vas a duplicar con Aliship al mismo tiempo. Shift-M al clic y arrastrar. Ok, vamos a borrar este elemento que está acá. Y esto que está aquí es algo muy importante porque te vas a dirigir al panel de degradado. Y vamos a cambiar ese color. Vamos a poner un negro en un controlador. Este lo voy a poner por la mitad. Doble clic. Blanco, pero la opacidad va a estar en cero. Esto es muy importante. Y un tercer deslizador de color. Obviamente con doble clic de color negro, pero al 100%. Si lo colocamos sobre nuestro objeto, sobre nuestro logotipo, te va a quedar así. Pero en el panel de transparencia te recomiendo otra vez que puedas trabajar quizás con un 40% o un 50% o un 60% de opacidad. Y el trabajo te va a quedar así perfecto. Yo sé que esto te ha gustado muchísimo, por lo que te pido que me ayudes con un me gusta, comentes el video, te suscribas al canal y actives la campanita porque te espero en el siguiente video. Chao.